Lo que se trata es, en sí, el control de temperatura de un horno industrial que sirve para fundición de material. Se lo realizó en Proteus junto con Arduino como una tarjeta de control para controlar lo que es la interfaz entre la parte física con lo que sería la parte de monitoreo. Tenemos también la parte de la VIEW, que es la parte en donde vamos a visualizar todo lo que se trabaje en este proceso de simulación. Lo que contiene es, en sí, un sensor de temperatura, dos actuadores que simulan el calefactor y el ventilador, y tiene la tarjeta que es la encargada de ser el intermediario de enviar las señales del sensor hacia la VIEW y de la VIEW hacia los actuadores. Para poder ocupar este software, lo que necesitamos es descargar el programa, que previamente se lo ha ejecutado aquí en Proteus. Este es el programa, y lo que se hizo fue cargarle el programa, la dirección del programa, y ahí ya solamente es darle a iniciar, comienza a hacer la simulación. Comienza a hacer la simulación. Aquí tenemos que poner uno de los usuarios, que en este caso es operador. Operador. Luis. Y Luis. Se nos abre aquí ya el proceso. Como podemos observar, nos está dando la temperatura que tenemos aquí en el simulador, nos está dando ya en el control del proceso. Para hacer esta comunicación, lo que necesitamos es la creación de un puerto virtual. Para el puerto virtual, lo que utilizamos desde este programa, un emulador de puertos, que enlaza el puerto del COM1 con el COM2. En el Proteus se configura el COM1, en el toolkit de puerto del DB9, y en la View se configura el puerto en la entrada de lo que es la comunicación serie. Tomando esto como actuación, esto es una comunicación serie. En la industria, lo que se necesitaría aquí es, por ejemplo, ingresar la temperatura de algún material, que podría ser, digamos, 100 grados, se ingresa la temperatura de algún material, se enciende la máquina, y lo que hace aquí es realizar un proceso para determinar a qué temperatura puede, tiene que estar optimizado el programa. Entonces, lo que aquí nosotros hacemos desde una simulación, hacemos como que estuviera calentándose o enfriándose, y podemos observar que aquí ya comienza la parte del calefactor a enviar una señal. Esta señal es interpretada por el dispositivo de control, y este dispositivo de control se encarga de mover los actuadores.